Un grupo de profesores fue captado ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un colegio en Madre de Dios. Incluso padres de familia sorprendieron a uno de los docentes durmiendo en una aula. Vean ustedes. Los grabó en plena reunión tomando bebidas alcohólicas dentro de la institución educativa y en pleno horario laboral. El director, al ver que los estaban dejando al descubierto, de inmediato trató de evitar que sigan filmándolos. Pero ya era demasiado tarde. No es justo, profe. Hoy día es de laborable. Al poco rato apareció una profesora que intentó hacer lo mismo. Le compro este lado. Nunca me ha dicho nada. Sí, así es. Sin embargo, los padres de familia del colegio San Juan Grande, ubicado en la provincia de Manu, en Madre de Dios, no se quedarían de brazos cruzados y fueron a pedir ayuda a la policía. Durante la intervención, el director puso resistencia y trató de evitar que descubran a una docente durmiendo en la aula. Es la misma que el juez con carada por los padres. Profesora, este año ha sido el peor año de nuestros hijos. No han sabido nada. Qué vergüenza que mi sobrino esté en sexto, quinto, en secundaria. No, no, no. A mí no pagan desde octubre ni noviembre de pago. Entonces, ¿qué hace acá? Le voy a informar. ¿Por qué? Porque no quiero perjudicar a los chicos. Pero se están perjudicando, profesora, con el gusto, en la enseñanza que ustedes dan. Hola, pero ayer estaba con un par de cervejas. Sí. Estamos preguntando, ¿qué más viene de Mariana? Está de verdad los lunes. Varios docentes fueron intervenidos y llevados a la comisaría para pasar el examen de dosaje tínico. Y hasta el momento, la UGEL ha evitado pronunciarse respecto a este bochornoso suceso.